Manuel Ruiz Luque recibió anoche el título de hijo predilecto de Montilla. Es una distinción que el Ayuntamiento realiza al bibliófilo montillano después de una vida dedicada a reunir una valiosa colección de libros, manuscritos y otros documentos que se encuentran a disposición de los investigadores que acuden a la biblioteca de la fundación que lleva su nombre. Han sido décadas de un laborioso trabajo para localizar los ejemplares deseados centrados fundamentalmente en las historias locales. Fue el origen de la biblioteca reunida años después con el deseo de sacar a la luz desde estos textos el origen y las crónicas de ciudades y edificios. El germen de mi colección lo inicié con las historias locales, motivado porque de estos libros me maravillaba cómo sus autores hacían hablar las piedras para destacar su importancia en el conjunto de la construcción de aldeas y villas. Según ellos lo describían. Bajo esta premisa, miles de documentos de todo tipo, desde incunables hasta revistas y material bibliográfico efímero, ofrecen al investigador una inagotable fuente de información para dar forma a sus trabajos. Precisamente el carácter abierto que siempre ha tenido la colección bibliográfica reunida por Manuel Ruiz Luque es uno de los valores que han servido para que el bibliófilo montillano sea reconocido como hijo predilecto de Montilla. Manuel Ruiz Luque es una persona reconocida a nivel mundial, a nivel nacional sobre todo y le hacía falta ese reconocimiento de su pueblo al gran trabajo y a la gran labor que Manuel ha realizado durante tantos años y que ese trabajo ha tenido sus frutos y esos frutos podemos hoy disfrutarlos aquí en la fundación, en la biblioteca Manuel Ruiz Luque, aquí en esta casa de la agua. El nombramiento realizado ayer se une a la larga lista de reconocimientos que Manuel Ruiz Luque ha recibido a lo largo de su vida. Cabe destacar entre ellos la medalla de Andalucía otorgada en el año 2001, el nombramiento como caballero de la orden imperial hispánica de Carlos V o la medalla de oro de la mancomunidad concedida el año pasado. Todas estas consideraciones ponen en valor la labor realizada por el bibliófilo montillano después de un largo e incansable trabajo que hoy día se pone a disposición de los investigadores en la Casa de las Aguas. No ha sido en vano lo que ha hecho ni que es en vano lo que está haciendo porque es que el hecho de haber reunido esa cantidad de libros fundamentalmente tan extraño, tan complicado, de tantos idiomas, yo no estoy en la escuela. Pues no sé de dónde, pues aún así, como decía que sabía uno la es hasta con el libro de espaldar. Con este acto se cierra el expediente iniciado por el Ayuntamiento semanas atrás. Decenas de personas, colectivos y asociaciones se han sumado al reconocimiento realizado a Manuel Ruiz Luque, cuyo legado bibliográfico permanecerá para las generaciones venideras como una fuente inagotable de información.